Madison fue de todos los padres de la patria americana, es decir, junto con Jefferson, Washington, Hamilton, Monroe, fue el que más se destacó por combatir la democracia directa, la democracia asamblearia, que la consideró como una manifestación de la canalla, de la plebe, del pueblo despreciable, del enemigo de la libertad, frente a Hamilton, que fue el primero que calificó al sistema que estaban inventando de democracia representativa.